Hola, ¿cómo estás? Te hablo Mariela Cardona, de MarielaMailaCardona.com, Llegó la Mujer de YouTube. Hoy es el día número, qué número día de hoy es el 24. Llevamos 24 días en el reto de 45 días con Mariela Cardona López y nos estamos haciendo esta pregunta, ¿cómo recibir las señales del Espíritu Santo? ¿Cómo me contacto con mi Espíritu Santo? Durante estos 45 días. ¿Por qué son 45 días? Porque nosotros y nuestro cerebro aprende por repetición y además estamos desconectados, tenemos la mente creativa, la mente de la imaginación está bloqueada y el corazón también está como una piedra. Entonces tenemos que desbloquear tanto esta mente, esta mente creativa, esta mente que es la de la imaginación, la que tiene las ideas, está bloqueada y el corazón está como una piedra y fuera de eso están desconectados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos conectándonos con nosotros mismos. La única conexión verdadera que existe es en nuestro cuerpo, no hay una conexión afuera. Eso es algo que me parece que es importante destacar y tener en cuenta. Bueno, en este momento tengo problemas con mi computadora y no veo quien me escribe porque no me deja entrar aquí a mi Facebook. Entonces, no sé quién entró aquí en saludar, a veces me siento a ciega, a veces me siento a ciegas porque no veo y me gusta estar, me gusta ver, quiero ver todo, pero bueno, no importa. Entonces voy a tratar de de buscar la forma de ver quién está ahí y quién me saludó porque no estoy viendo. Por favor, si me pueden escribir, si me pueden escribir para poder saber cómo es que estoy. Ok. Voy a tratar de ver si por aquí se puede colocar. Bueno, vamos a mirar a ver aquí. Vamos a mirar acá. ¿Qué día estamos hoy? Hoy es el día número 35. No te preocupes, te estamos escuchando. Ah, bueno, ya vi la forma de ver. Ya veo que Viviana está. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Me encanta saludarte y vamos a comenzar. Bueno, estamos trabajando este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y él es el que nos está dando la guía para nosotros poder conectarnos con esa pregunta que estamos haciendo y estamos diciendo cómo recibo las señales del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Cuál es la mecánica para la persona que apenas ve el video y que apenas dice, bueno, ¿de qué se trata este reto de 45 días? La mecánica es que nosotros vamos a traer los colores, vamos a traer un cuaderno y este cuaderno lo vamos a marcar y vamos a colocar reto de 45 días y vamos a leer el libro. Entonces, vamos a juntar lo que nosotros vamos a juntar. Esa niña pataletuda del pasado, insegura, miedosa, que tuvo unas experiencias, que vivió en la oscuridad, que vivió en las tinieblas, que vivió situaciones muy difíciles. Entonces, la estamos trayendo al presente cuando tomamos los colores y cuando tomamos el cuaderno, quiere decir que nosotros estamos yendo al pasado a traer esas memorias. Y resulta que el título de hoy dice que las memorias celulares del pasado son las que toman las decisiones. Yo creo que yo tomo las decisiones correctas, pero la que toma las decisiones son esa niña pataletuda. Entonces, yo hago una pregunta, ¿le presto atención o no le presto atención a esta niña? Y para mí está en el lado izquierdo, ¿por qué? No sé, no me pregunte que no sé. Y esta, que es la del futuro, la tomo en el lado derecho. Y yo, aquí en el presente, las junto. ¿Cómo le parece la tarea que nosotras tenemos que hacer todos los días de nuestra vida y de nuestra existencia? ¿Y por qué todos los días? Porque amaneciste viva y si amaneciste hoy viva y estás respirando, tienes que hacer esta tarea. Y si no, te vas a perder en el laberinto del pasado o en el laberinto del futuro y no vas a vivir el presente. Entonces, estoy buscando una explicación, estoy buscando una explicación y estoy diciendo, ¿pero cuál es el afán, María Inelda? ¿Por qué todos los días a las 11 y 11? Porque el cerebro necesita, para crear redes neuronales, para que el cerebro cree redes neuronales, se necesita tener una constancia. Y entonces, esas entritas o esas neuronas, cada vez que afirmas y reafirmas y repites y reafirmas, el cerebro te va diciendo, ok, entonces vamos por nuevos caminos, vamos a crear nuevas redes neuronales, vamos a crear una nueva personalidad dentro del ser de María Inelda, y vamos a, con la experiencia que tiene esta niña, pataletuda, porque ella ya se metió al lodo, ya vive en la oscuridad, ya se enfermó, ya se le cayó el pelo, ya tiene la menopausia, ya es una mujer con experiencia, vamos a ir, nos vamos a educar, vamos a tener nueva información, vamos a buscar nuevos horizontes y los vamos a juntar aquí, hoy, ahora, a las 11 y 11. Si a las 11 y 11 no lo hago, ya se me pasó el día. Si usted a las 11 y 11 no hace lo que tiene que hacer, ya se le pasó el día. Y si yo no hago este video hoy, ya se me pasó el día. Y si yo no me tomo el agua con limón en la mañana, antes de hacer cualquier cosa, ya se me pasó el día. Y si yo como algo antes de esa agua con limón, ya se me pasó el día. Y entonces, si yo no hago el video, ya se me pasó el día. Y si yo no hago lo que tengo que hacer hoy, ya se me pasó el día. Y el futuro lo creo. ¿En dónde? En el pasado. ¿Y cuándo creo el pasado? Hoy, aquí y ahora. Listo. Esa fue una pequeña introducción porque es importante decirle al cerebro para que yo hago las cosas. Es importante que usted le diga al cerebro, mire, es que nosotros estamos haciendo esto porque estamos reafirmando y nos estamos reprogramando. Y le estamos pidiendo al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que me guía, es el que me da la fuerza, es el que me da toda esa inspiración. De ahí viene la palabra Espíritu Santo, la inspiración hacia adentro para yo poder tener ese soplo de vida y poder darle vida a mis sueños y darle vida a lo que yo quiero hacer. Listo. Después de esta corta introducción, vamos a leer el libro y vamos a trabajar. Estamos trabajando toda la semana, trabajamos el capítulo 5. El capítulo 5 se trata de la visualización cuántica. La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en tu vida. Visualizar es una herramienta para llevarte desde el punto A, imaginario, al punto B. Para entender cómo funciona la visualización, hay que entender cómo funciona la mente presente, que es en este momento que estoy hablando, este es mi presente, y cómo funciona la mente emocional, que la mente emocional es la mente de donde están las emociones guardadas, que es la mente del pasado. Imagínate cómo serías la vida si lograras dominar la mente racional. Puedes convertirte en un ser cuántico, reprogramando tus redes neuroconductales. Aprenderás a utilizar tu intelecto. Todo, absolutamente todo lo que ves a tu alrededor, primero se creó en la mente de alguien en un momento dado. En el mismo instante que comienzas a visualizar, activas en tu cerebro las mismas zonas y emociones, como si estuvieras viviendo la realidad. Una de las herramientas con las que puedes activar la visualización cuántica es con la literatura. La literatura es el combustible que lubrica los cambios. Como escritora me siento feliz, apasionada, porque te puedo llevar por medio de esta lectura a la aplicación de conceptos a mundos de fantasía que abren los ojos del descubrimiento. Como dijo Buda, el único y verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos ojos, sino en buscar nuevos paisajes. Inventas tu futuro al activar tu imaginación, que no es la realidad que tienes hoy. Estás activando la visualización cuánto y trabajando el hemisferio derecho, donde se guardan las memorias celulares del pasado, tomando decisiones emotivas. Entonces nosotros tomamos las decisiones desde el pasado con el dolor del pasado. Por eso es que en el futuro nos va mal, y por eso es que repetimos y repetimos y repetimos, y estamos encerrados, estamos acorralados. Si ven la importancia de nosotros trabajar las emociones, si ven la importancia de trabajar la niña perdida en el laberinto del pasado, si ven la importancia de que la que toma las decisiones no es la mujer de hoy, la que toma las decisiones es esta muchachita. Miren el poder que tiene esta niña, el poder que tiene la niña fatalituda del pasado, la niña perrenchuda, esa niña es la que tiene el poder dentro de su vida, esa es la niña que la enferma, esa es la niña, esa es la niña, sí señorita, para que vaya creyendo, cómo es la vida, no es la del futuro la que tiene tanta fuerza, la del futuro no tiene tanta fuerza, no, ya, ya se van dando cuenta, cómo tenemos que trabajar, y poner nuestra voluntad. Entonces, el hemisferio derecho donde se guardan las memorias celulares del pasado, o sea que si yo no activo mi cerebro derecho, yo repito y repito y repito y repito y repito y repito, y parezco una grabadora repitiendo eventos, si tuve quiebras, que voy a volver a tener quiebras, si se me cayó el pelo, que me va a volver a caer el pelo, si me estuve enferma, que va a volver a pasar, voy a volver a estar enferma, si soy pobre, que voy a volver a crear para mañana la misma pobreza. Ok. Entonces, todas las decisiones que yo tomo son emotivas, no se le olvide, todas, escriba en ese cuaderno por favor, todas las decisiones que usted toma son emotivas y vienen, las decisiones son del pasado, usted cree que son del futuro y no es así, usted toma las decisiones emotivas. Las memorias celulares, escriba eso por favor, necesito que le quede aquí escrito en sangre, las memorias celulares están en tu ADN y toma las decisiones, toma las decisiones emotivas creando un futuro desde vivencias anteriores, desde el pasado con dolor, con tristeza, por lo tanto, estás creando pobreza, enfermedad y depresión, los tres grandes problemas que tiene la humanidad actualmente. Partiendo de una realidad intangible, a la mayoría de nosotros nos desarrollaron en el hemisferio derecho, por eso es que somos diestros y racionales, y el corazón lo tenemos ubicado en el lado izquierdo del cuerpo, pero está sujeto al hemisferio derecho, o sea que nosotros trabajamos con este que es la imaginación y con este que es el corazón, entonces yo imagino y creo, entonces yo soy cruzada, y yo tengo que atravesarme, ¿cómo le parece el enredo? Vivi, ¿cómo te parece? O sea, yo estoy cruzada y tengo que cruzarme, aquí hay sangre, mucha sangre, definitivamente, ¡pron! ¡chan! ¡chunchan! ¡chin! ¡chunchan! ¡wow! Partiendo de una realidad intangible, a la mayoría de nosotros nos desarrollaron en el hemisferio izquierdo, por eso es que somos diestros, ¡ay! no sé, irracionales, y el corazón lo tenemos ubicado a la izquierda del cuerpo, pero está sujeto al hemisferio derecho, lo cual quiere decir que estamos totalmente desconectados entre la mente y el corazón. Por lo anterior, no hay coherencia entre lo que piensas, una cosa es lo que usted piensa, señorita, y usted piensa una cosa y diseña un plan y hace un plan y escribe, ¿sabe por qué a usted no le salen las cosas? Porque usted escribe las metas, pero siente otra cosa, no cree en las metas. Usted escribe paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, y dentro de su mente y con su corazón usted dice, no creo en escribir las metas, yo no creo que esto se planifique, esto es así, ¡chan con chan! Esto no funciona así de esta manera. Entonces, usted escribe sus metas, que la que escribe las metas es el área cerebral del hemisferio, vuelve y juega, derecho, y entonces yo me imagino y escribo las metas, pero mi corazón dice, ¿cuáles metas? Eso no sale, eso no es verdad, yo he hecho y escrito las metas y a mí no me sale nada, yo no voy a planificar, yo voy a dejar que todo fluya, 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 y cuando usted menos pensó, fluyó en la enfermedad, fluyó en la vejez, y fluyó, y fluyó, y fluyó, y no tiene nada, y entonces usted piensa, que va, y piensa y escribe, y entonces dice otra cosa, y hace otra cosa, más incoherente que ni pa' qué, o sea, con usted ni se puede contar, porque uno ni sabe quién es usted, usted dice una cosa, hace la otra, piensa la otra, más bipolar que tripolar que cuatripolar, y es por eso que la gente no cumple lo que dice, que dice, ¿qué dice usted María Imelda? Que no cumple, ¿qué dice usted María Imelda? Y le estoy hablando a usted María Imelda, a nadie más le estoy hablando, para yo no poder herir sentimientos, ni herir nada, solamente a usted misma la estoy mirando, a usted le estoy hablando, y a usted le estoy diciendo, y me estoy confrontando conmigo, el único trabajo que tengo que hacer, es conmigo, lo que pasa es que lo estoy haciendo, frente a las cámaras, para que me quede la prueba, de que yo, lo hice, y que me di cuenta, voy a sacar a mi niña, saben que a mí me gusta mucho sacar a la niña, o sea, mire, yo tengo, una, vuelvo y digo, yo soy bipolar, no lo niego, tripolar, cuatripolar, cincopolar, veintipolar, no sé cuántas personalidades tengo, y entiendo que tengo muchas personalidades, porque, así, me eduqué, así me educaron, y así soy, cuando trato de poner, todas las personalidades juntas, recibo todos los pedazos, los que ustedes quieran, y entonces, yo trato de esconderme, y trato de protegerme, y entonces, cuando trato de protegerme, me escondí tanto, y creé tanta piedra, y puse piedras, y piedras, para poderme proteger, de todos los madrazos, que me daban, que mi corazón, quedó en piedra, que mi corazón, ya no cree en nada, que mi corazón, está desgastado, que mi corazón, está, que dice, ¿sabe qué? yo ya no creo en nada, yo ya no quiero ni leer libros, ¿sabe qué? yo ya no creo en nada, yo ya no quiero ni ver los videos de Marinelda, ¿sabe qué? yo ya no quiero nada, qué boba, eso, ay no, ya estoy harta, y entonces, ¿sabes qué te da? te da una cosa que se llama depresión, y ¿sabes qué te da? te encierras en la oscuridad, y ¿sabes qué te da? que no te provoca ni levantar las cortinas, y ver el sol, y decir, wow, que soy tan lindo, lo que te hace es, que te estorban los ojos, y dices, oh my god, ¿a qué me voy a levantar si voy a crear más de lo mismo? ¿para qué voy a planificar si nada me sale? ¿para qué voy a escribir? ¿para qué voy a hacer eso si a mí nada me funciona? estás en una programación total, ¿por qué lo digo? porque lo vivo, no me lo estoy inventando, lo vivo, todos los días de mi existencia lo vivo, pero yo tengo que darle valor, valor y coraje, ¿se necesita coraje para vivir, sí o no Viviana? ¿se necesita coraje para vivir? bueno, cuéntame qué aprendiste hoy, va a escribir, va a sacar a mi niña pataletuda, me encanta sacar a mi muñeca, a mi muñeca preciosa, hola Tony, ¿cómo estás? hola mi Tony, hola mi Tony, hola mi Tony, ¿cómo está mi Tony hermoso? empecé el libro, el libro dice, reto de 45 días con Marimelda Cardona, cómo recibir las señales del Espíritu Santo, reprogramación del ADN cuántico, me encanta, y el perro me está molestando, entonces déjenme un momentico, yo lo saco, porque si no, no me va a dejar trabajar, escríbanme qué aprendieron, mientras, Gracias. Si nadie le contestó, si nadie le escribió y si nadie le dijo nada, entonces usted conversé con usted misma hasta que traspase eso, hasta que yo tengo el cerebro acá de la imaginación que me está diciendo que yo soy una escritora famosa, una escritora divina, preciosa, una escritora que le lee en los libros, pero como nadie me lo lee, entonces me lo leo yo. Ok, lo vuelvo y lo leo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo me lo crea con el corazón. ¿Y qué tengo que hacer? Me tengo que atravesar, porque el corazón, la mente está aquí, que es la que piensa, que es una escritora, que es famosa, que la leen todos, que todos le contestan, que todos dicen bravo Marimeida, entonces yo qué estoy pidiendo, estoy pidiendo aprobación, pero como usted no me contesta, entonces yo voy a atravesarme, voy a atravesarme. Oh my God, es que duele, es que no es fácil. ¿Sabe qué me provoca? Como ponerle un dilita a esto y sabe que chao, me voy, nadie contesta, nadie contesta, me dio rabia. Me provoca como decirle hasta luego, que esté muy bien, chao, aquí hablando. Pero no, me voy a atravesar y voy a ser fuerte y voy a ser valiente. Ya leí, porque la lectura es el combustible que lubrica los cambios. ¿Qué era la lectura? ¿Qué aprendí hoy? Oh, mira, mira, yo aprendí esto hoy. Ah, ya, 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 ya estoy entendiendo cómo funciona el sistema. Nadie te contesta, nadie te aprueba, nadie te dice sí, 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 sí. Pues apruebe si usted me amó. La literatura es el combustible que lubrica los cambios. Ok, perfecto, perfecto. Hoy aprendí eso. Entonces vuelvo y leo. ¿Y qué hace la literatura? Es un lubricante. ¿Y qué es un lubricante? Ve, interesante. Interesante. Voy a sacar mis lapiceros. ¿Qué día es hoy? Vamos a escribir. Le pasan la foto, por favor. ¿Cómo está la hoja de Viviana? En blanco. ¿Cómo está la hoja de Adriana? En blanco. ¿Cómo está la hoja de Luisa? En blanco. ¿Cómo está la de Alicia? En blanco. No sé quién está ahí porque no veo quiénes entran. Honestamente no veo, pero no importa. Yo sé que van a ver la grabación y Luisa también vas a ver la grabación. Entonces, ¿cómo está tu día? En blanco. El futuro de nosotras. ¿De nosotras? ¿Saben cómo está? Así bien. Así. Todas, 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 todas. Por mucho que sepamos y por mucho que seamos muy tesas y por mucho que seamos muy, 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 lo tenemos en blanco. ¿Oye? Para que sepa. ¿Cuándo lo lleno? Now. Ahora. ¿Y cuál es el día de hoy? ¿Qué número es? A las pruebas me remito. Si yo no sé cuál es el día de hoy, pues miro el día de ayer, mi amor, y con eso me doy cuenta. Ayer fue el día, ¿qué? Veintitrés. Entonces, ¿hoy qué día es? Veinticuatro. Día veinticuatro. ¡Ay, Dios mío! Tengo al perro afuera. ¡Dime un segundo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Gracias. ¿Saben qué es lo más incómodo? Cuando uno quiere concentrarse en algo y te interrumpe, te interrumpe el teléfono, te interrumpe el perro, te interrumpe... ¡Ay, no! He notado y he mirado, para nosotros lograr las cosas necesitamos enfoque. Para nosotros lograr las cosas necesitamos atención. Y cuando hay tanta dispersión, se demora uno en volverse a enfocar. Si yo cuento los minutos de cuánto me he demorado para... Me paré, el perro me desconcentró, fui, lo llevé, volví, traté de concentrarme, volví, estaba concentrada, y volvió el perro y me perdió. He perdido por lo menos, no sé cuántos minutos, pero yo sé que al menos unos cinco minutos. Y esa es la vida. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de volverme a enrolar, porque si no, me da mal genio. Tiro otra vez el celular, tiro otra vez la computadora. ¿Quién ha quebrado el celular con rabia? ¿Quién tira el mouse? ¿Quién lo tira al piso y dice, ¡Ay, ya! Me tenés harta. Entonces, otra vez, respire profundo María Imelda, esa es la vida, esa es la vida María Imelda. No hay otra, tiene perro María Imelda. El perro no sabe lo que usted está haciendo. Ok, día número 24. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es un reto. Entonces, día número 24 del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. ¿Por qué me coloco los dos apellidos? Porque estoy trabajando mi ADN. Por eso me pongo los apellidos. A la mente hay que decirle por qué usted está haciendo las cosas. A, D, N. Porque estoy trabajando mis apellidos. Y hay mucha información que yo tengo en estos apellidos Cardona y en estos apellidos López que me jalan. Y entonces hoy el reto de los 45 días se llama ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Y entonces, cuando usted ya uso mucho las cosas, se le acaba el lapicero y ya se me acabó este lapicero y lo tengo que botar. Ok, ¿cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Listo. Ese es el reto. Yo todos los 45 días me estoy preguntando. No has perdido nada. Vuelve a leer desde que empezaste que me perdí con mi dibujo. Lo que aprendí es que si uno está despierto y alerta, todas las emociones generan sentimientos. Total, total, Viviana. O sea, yo me doy cuenta que soy como una bola de fuego. Una bola de fuego. Y es encontrarme, es quererme encontrarme. Puedo perder en medio segundo. Y cada... Esto es una lucha, de verdad. De verdad que sí. Esto no es fácil. Yo veo que... Yo veo que no es fácil, pero bueno, sin embargo, lo podemos trabajar. Bueno, voy por partes. ¿Qué estoy haciendo? Hoy, si hoy no escribo nada, ¿cómo queda el futuro? Repitiendo lo del pasado. Entonces, ¿cómo se llama lo que estamos haciendo? Hoy es el día número 24 del reto de 45 días con Marímela Cardona López. ¿Por qué me pongo los dos apellidos? Porque dentro de mi sangre, mi ADN, hay una información que yo traigo de mis ancestros y que es del pasado y que yo tengo una carga emocional en la sangre. Y que no me puedo cortar las venas porque si me corto las venas, entonces voy a morir. Y entonces yo lo que tengo que hacer es trascender esta información que hay acá en este código genético. Listo. Ok. Pero entonces, ¿yo cómo hago? Yo necesito de algo extra. Yo necesito de una fuerza extraordinaria y es la fuerza del Espíritu Santo. Porque con mi cuerpo tengo, con el cuerpo tengo, porque el cuerpo ya está adicto a las sustancias del estrés. Mi cuerpo ya está, como decimos nosotros, con el dolor en las células está el dolor. Entonces, yo necesito algo extra que es el Espíritu Santo. Necesito como tener una esperanza, necesito tener una luz, necesito ayuda, necesito algo que me rescate. Así lo que, eso es lo que estoy pensando. Tony, no se me meta ahí, que es que no me deja, me daña los, los... Sálgase de ahí, mi amor. Sálgase, papi. Tony, sálgase. ¿Usted no quiere salir? Ok, Tony. ¿Qué decía él, pues? ¿Saben dónde se metió? En toda la mitad. Ay, señora, yo no. Ay, bendíceme, Señor. Ay, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Ven, Señor Jesús. Voy a abrazar a Tony. Eso me pasa a mí cada rato. Concentrarse, enfocarse. Y cuando estoy escribiendo, peor todavía, porque una idea, cuando usted está en el momento de inspiración, una idea es como, wow, me llegó un, un chispazo. Y pasa cualquier cosa y después para usted volver a coger la idea. Uf, Señor, ayúdame. Y entonces mi cuerpo se, se, se estresa. Y cuando se estresa, la imaginación no llega. Cerebro estresado, no puede coordinar ideas. Y el perro no me deja sentar acá. Ok. Día 24 del reto de 45 días con Marimelda Cardona López. ¿Cómo recibí las señales del Espíritu Santo? Señor, ayúdame. Dice. Perdón. Las memorias celulares del pasado son las que toman las decisiones emotivas. Tranquila. Sí, tranquila. Viví. De verdad. Que me provoca como tirar todo. Así. Pero así. Como, como, como coger y matar del muerto. Imagínense la, eso se llama, ¿cómo es que se llama lo que yo dije ahora? Coherencia. Una cosa es lo que yo pienso, y yo pienso hacer un buen video sin interrupciones, que me quede bien organizadito, que me quede con los punticos bien claritos, pero he recibido todas las interrupciones del día. Y así es la vida. Ok. Perfecto, Marimelda. Y entonces, ¿qué era lo que yo estaba haciendo? Las memorias celulares del pasado son las que toman las decisiones emotivas. Ok. La mujer del futuro. ¿Sabe qué? Las memorias celulares del pasado son las que toman las decisiones emotivas. Ok. Las memorias celulares del pasado son las que toman las decisiones emotivas. Pues, mi amor, este, 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 esta frasecita me cae, me cae hoy. Bueno, usted lo va a pedir a mi Espíritu Santo que me ilumine para yo entender cómo funciona esta frase. Ok. Hay cosas que yo no puedo controlar y es mi entorno. Antes de empezar no podía entrar porque no tenía la clave de la, no sé qué le pasó al Facebook que no me dejaba entrar. Tenía todos los inconvenientes y entonces es ese, como yo estoy trabajando un cambio, entonces cuando uno trabaja el cambio se le presentan todas las interrupciones posibles para que usted diga, ah, ¿sabe qué? Mejor me quedo acostada en la cama quejándome del dolor en el cuerpo y no voy a hacer nada. Entonces, esta lucha que yo estoy viviendo acá en querer hacer el video y en querer que las cosas me salgan bien y las interrupciones son precisamente lo que yo tengo que aprender a traspasar. Y entonces, la memoria celular del pasado son las que toman las decisiones. Entonces, la que va a tomar la decisión de cerrar esto con rabia, de tirar el celular y decir, ay, güey, y de no james, ¿sabe quién va a ser? Esta muchachita pataletuda. Va a coger y va a romper, va a tirar el mouse y lo va a tirar así. Y va a coger al perro y le va a dar 50.000 patadas. Y va a decir, no soporto más y me va a dar un ataque, me va a dar una cosa que se llama estrés y me va a dar una cosa que me va a decir, qué maricada, todo me sale mal, nada me sale bien, qué cosa tan horrible. Y yo que iba a hacer este video perfecto y mire la mierda que me quedó y me toca volverla a repetir. Y hoy perdí mi día. ¿Por qué? Porque no supe controlar y no supe abrazar la emoción. Porque no supe. Porque la que decide es la memoria del pasado. Y yo estoy haciendo un video y yo me estoy viendo y ese video y este ojo, es el ojo que me observa a ver cómo yo reacciono y a ver cómo yo soy capaz de llevar la situación. Y yo misma me tengo que estar observando todo el tiempo. A mí me dice ayer alguien que llegó al coche y me dice, Marimeira, a mí me preguntan usted por qué hace tantos videos. Y yo le digo, para poderme observar, para poderme ver y para poder saber cómo es que yo reacciono. Yo soy brava, yo soy violenta, a mí me provoca matar y comer del muerto, pero ¿sabe qué? Ya el perro se salió de acá. Ya el perro logró el objetivo. Ya no está. Mira, se salió solo de acá. Él está inquieto. Hay una energía que está inquieta, pero es normal y lo entiendo. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Abrazo la oscuridad. Abrazo el pasado. A esa niña pataletuda no la voy a regañar. A esa niña pataletuda no le voy a decir nada. Yo entiendo, mi amor, que es que usted viene con una sangre López que es muy brava, que tira todo, que saca el machete. Vengo con una sangre brava, con una sangre que se ofusca. En mi sangre hay ofuscación. En mi sangre hay desespero. En mi sangre hay dolor. En mi sangre... Yo lo entiendo. A mí me provoca coger y matar y pegar del muerto. Completemos con el arte del desaprender. Perfecto. Perfecto, Viviana. Vamos a aprender a desaprender. Vamos a aprender a desaprender. Esa lo voy a escribir. Voy a aprender a desaprender. División. 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 Múltiplicación. 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 ¿cómo estás? Me gustaría estar así, estar aquí en el agua, tirada así, sin tener que hacer nada, recibiendo la luz del sol, escuchando los pajaritos, y que los pajaritos y los gancitos lleguen. Así, no hacer nada, 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 no tener que trabajar. Ajá, sí o no, papá, nada más bueno, ni tener que levantar a hacer comida, ni tener que sacar al perro, ni tener que hacer nada, 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 en el agua, sí, porque me encanta el agua. Te invito a Curazao, listo Viviana, me voy para Curazao, entonces dejo al perro, dejo al esposo, dejo al hijo, y dejo a todo el mundo, vaya si soy capaz, y cuando esté ya en Curazao, voy a empezar a decir, ¡ay, mi perro, cómo estará mi perro! ¡Ay, mis hijos, cómo estarán mis hijos! ¡Ay, mi esposo, cómo estará mi esposo! ¡Ay, mi papá! Cuando me llamaba a llorar, porque, ¿cierto, papá? Es que nosotros, ¡oh, my God, qué división! ¡Ah, pero con Tony! ¡Ay, no, Adriana! ¡Ay, Adriana! Y usted se va con Luna, ¿o qué? El Espíritu Santo habla muy lindo, el Espíritu Santo es mágico, y a veces pensamos que el Espíritu Santo lo encontramos en momentos de meditación, ¿no, muchacha? ¿Sabe dónde se encuentra el Espíritu Santo? Él estuvo aquí presente todo el tiempo con el perro, él está presente todo el tiempo con las situaciones, el detalle es cómo yo reacciono frente a la situación, ¿me dio rabia? Sí, me dio rabia, me paré y me desconcentré, sí, me paré y me desconcentré, pero me observé, y lo más rico es que tengo esta bendita cámara, que no puedo ni siquiera tirar el mouse, porque si tiro el mouse lo daño, y entonces daño el programa, y daño lo que yo quiero aprender a entender y aprender a trascender, y nosotros, y yo honestamente lo confieso ante Dios todo, por eso ante vosotros hermanos que intercedes por mí, ante Dios vuestro Señor, esto se llama una confesión, yo estoy dividida, muy dividida, demasiado dividida, y me provoca, así decían, apá, matar y comer del muerto, pero ¿sabe qué? Voy a respirar profundo, y no maté a Tony, no me lo comí, y trascendí. Entonces, ¿qué aprendí hoy? Que el Espíritu Santo está en todo, está en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, es la comunicación interna que llevamos con nosotros mismos, entonces, el Espíritu Santo es la comunicación interna que hay. Yo estoy dividida, yo digo una cosa y hago otra, y pienso otra, pero yo lo que tengo que hacer es unificar, yo tengo que multiplicar, y ¿cómo multiplico? miren lo que me acabó de surgir, yo tengo aquí la mente, la imaginación, tengo el futuro, tengo el Espíritu Santo que está, digamos que es el que me guía, pero fíjense que una de las cosas que yo utilicé fue la respiración, respirar. ¿Qué es lo que le dicen a uno? Respire profundo, tranquila. ¿Viste Viviana como me colocaste? Tranquila. Respire profundo, tranquila. Respiración, inspiración, inspiración. Exhala, inspire y exhala, son los dos momentos más sagrados que el ser humano tiene. Y entonces, cuando yo inspiro, me voy hacia el centro, aquí, a inspirar. Y voy y lo conecto con el corazón, y entonces yo tengo que multiplicar. Listo, los llevamos a los guarderías del perro para que vamos a tomar mojitos. Ay, Vivi, no se vaya a venir, yo quiero ir. ¿Cuántos días te quedas por allá? Te invito a Curazao. Listo, te voy a hacer caso, me voy para Curazao, papá. Entonces yo tengo que multiplicar. Yo entiendo que estoy dividida. Listo, estoy dividida. Pero entonces yo lo que voy a hacer es que voy a multiplicar. Para mí, lo entendí de esta manera. Si mi cerebro de la imaginación está en este lado y mi corazón está en este lado, yo me tengo que atravesar. Eso es una multiplicación. Y resulta que esta niña que está furiosa y está pataletuda, la tengo que, como decía Viviana, tranquila, tranquila, respire profundo, bájesele la temperatura, exhala y no pasa nada, no pasa nada. Ya pasaron los 47 minutos, ya el video se acabó. Yo ya aprendí que estoy dividida, que yo quisiera estar por ahí en una playa sin hacer nada, pero que no, que tengo que vivir la realidad tal cual. Acepto la realidad tal cual. Acepta. Acepto. La realidad. Tal cual. Sin lucha. Sin lucha. Y en la medida en que voy aceptando esa realidad, esta es mi realidad, el video no es perfecto, ni voy a ser perfecta, porque si no, entonces no lo hiciera, ya lo hubiera repetido 50 mil veces y no me queda grabado. Y sabe que necesito que me quede tal cual, así, como quedó. No necesito cambiar y tirar la cara. Yo ya lo he hecho en el pasado, ya he roto todas las cosas en el pasado, ahora en mi presente no lo voy a hacer. Y que acabé de hacer, trascendí, lo acabé de traspasar. Esa, eso, porque el video ya quedó hecho. Entonces, yo ya que hice, ya me traspasé. ¿Por qué? Porque el video ya quedó aquí en la realidad. Entonces, yo lo traspasé. Oiga, sumo, multiplico, divido y resto. ¿Cómo le parece? Es el trabajo de nosotros, sumar, multiplicar y resto. Regresas el 18 de junio. Pero, ¿vienes para Estados Unidos o vas para Colombia? Bueno, muchas gracias. Esto fue lo que yo aprendí hoy, aprendí mucho hoy. Tony fue uno de los... Ah, voy a poner aquí a Tony, a Tony divino, precioso. Al perro. Que me ayudó tanto a aprender. Ese fue el tonicito que me enseñó. El perro. Nunca se sabe dónde recibimos los mensajes. Gracias a mi perrito, a Tony. Bueno, las dejo. Cuéntenme qué aprendieron. Y me pasan, por favor, la foto al grupo de WhatsApp. Y ya voy a cerrar. Voy a hacer el resumen completo del día de hoy. Resumen. Hoy es el día número 24 del reto de 45 días. Ah, bueno, entonces nos vemos. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Entonces, día 24 del reto de los 45 días con Marímel da Cardona López. ¿Qué le estoy pidiendo en estos 45 días? Que el Espíritu Santo me ilumine y me ayude y me guíe. Y para yo saber cómo yo poder entender esta vida, esta situación. Entonces, yo tengo que hacer una integración. Y la mujer del futuro vino y me dijo que nosotros en las memorias celulares, tenemos en la sangre, tenemos en el ADN la sangre de los Cardona y la sangre de los López. Entonces, imagínese juntar esas dos sangres. De más que tengo algo aquí, un terremoto aquí dentro de mi cuerpo. Juntando dos razas. La Cardona y la López y todas las otras razas anteriores. Entonces, yo dentro de mi ADN traigo una información y tengo que aprender a entender esa información dentro de mi cuerpo. Hoy, aquí y ahora. Y entonces, las memorias celulares del pasado son las que toman las decisiones emotivas. Este video no me quedó más bien hecho. ¿Y gracias a quién? Gracias a Tonicito, mi perrito, divinito preciosito. Me di cuenta que estoy dividida. Estoy dividida totalmente. Que tengo un área donde tengo una mujer que quiere vivir en el agua, bajo el sol, no hacer nada. Que el perro no la levante, que no tenga que hacer nada. Pero me doy cuenta que hay una realidad y que esa realidad es la que yo tengo que aceptar. Que me tengo que atravesar de la mujer del futuro que está en esta área, que es el lado derecho, atravesarla al corazón que está en el lado izquierdo. Porque la del corazón viene con una cantidad de piedras. Esas piedras las voy a poner aquí para poder entender. Piedras y ladrillos. Un corazón lleno de, un corazón de piedra. ¡Ay, bendita! ¡Qué información! Vivi, voy a, ¿cuál es el libro que me dijiste? Llevamos los guardis del perro. Me gusta lo de tomar el mojito. Eso está bueno. Entonces tengo el corazón de piedra y tengo que atravesar lo que está en la imaginación y atravesarme así para poder bajar la información. Esto no está fácil. Por eso es que es tan complicado. Y la simple palabra de decir, pienso una cosa, digo otra y hago otra. Esas son las tres cosas que nosotras estamos trabajando. Nada más y nada menos. O sea, bueno, los dejo. Mañana nos vemos y mañana continuamos con este tema de la visualización cuántica. Porque cada vez entiendo más cómo funciona. Y todo es posible. Inventa tu futuro. Bueno, tú lo puedes inventar, pero hay que trabajar. Esto no es así como gratis, gratis, no. Bueno, nos vemos mañana. Chao.